Y Santa Fe que le marcó tres goles a la Unione en Bogotá sometió a un referendo al futuro del equipo. Los resultados se conocerán la próxima semana, claro que los hinchas piden renovación. No, porque me mudaron los papeles. En el referendo cardenal no hubo disculpas para ejercer el derecho al voto santafereño. Aquí no se necesitaban de más de seis millones de votos ni tener 18 años, y mucho menos de una abstención impulsada por sus rivales. Yo era apurado y me tocaba votar. Fueron seis preguntas que al parecer puso a temblar al equipo que volvió a ganar como sus votantes querían, pues para ellos llegó la hora del cambio. Aunque ganaron y gustaron ante la Unión 3 a 0 la mala campaña y sinocultable para sus jugadores ante la encuesta. Además de la pregunta de quiénes deben salir, el voto no fue tan secreto ante la llegada o el regreso de algunos de sus ídolos. El umbral en el campín fue de 12 mil espectadores, quienes solo esperan que su voto empiece a ejercer en el 2004. Quiero que traigan de delantero a Ley del Preciado, Galván Rey, que es un exitazo.